El egipcio Sarur con el rostro desencajado por las duras jornadas de aquellos tres días regresaba ante las miradas interrogantes del profesor Douglas y su hija Jane Sarur, bendito sea el cielo que regresas justo al plazo fijo Dime, ¿encontraste a esa bestia asesina, Alifaraf? Sí, lo encontré Y los dioses me negaron el placer de hacerme venganza con mis propias manos Murió sin que pudiera evitarlo ¿Murió? Víctima de un extraño mal que fue minando su cuerpo Se diría que era presa de un hechizo O maldición Pero yo puedo asegurar que fueron sus propios remordimientos Por haber asesinado cobardamente a Tabor Los que acabaron por enloquecer su mente Es posible De aquel fiero guerrero De aquel hombre brutal y vigoroso Solo quedaban sus despojos Lo encontré moribundo en una barraca del barrio de los Beduinos Y hacía sobre un miserable camastro Era presa de la fiebre No cesaba de repetir Los ojos de Tabor Los ojos de Tabor me persiguen Me acosan sin descanso ¿Deliraba? Sí Con los ojos desorbitados Tembloroso Tembloroso Gimiendo lastimero Nadie podía pensar Que fuera aquel fiero guerrero jefe de los Beduinos ¿Y Nila? ¿Supiste algo de ella, Sarun? Sí Alí Faraz Confesó antes de morir Dijo haber vendido a Nila En el mercado de esclavos de Wadi Halfa Un hombre Un extranjero Pagó unas monedas por ella ¿Sabes su nombre? Erich von Fraufen Erich von Fraufen Un alemán Que según las palabras de Alí Faraz Se dedica a excavaciones clandestinas Él la tiene prisionera Erich von Fraufen ¿Dónde? ¿Lo sabes? Alí Faraz lo dijo Erich von Fraufen Habita en las ruinas del templo de Dendur Allí la habrá llevado Y juro por la memoria de Amon Ra Que rescataré a Nila Las ruinas del templo de Dendur Cercano a la pirámide del faraón Ramés III ¿Has oído eso, hija? Sí, papá Todo coincide Todo ¿Todo coincide? ¿A qué se refiere usted, Jane? Escuche, Sarur Durante su ausencia Mi padre y yo encontramos el valioso documento Que guardaba el viejo Tabor El papiro Ramés Sí, Sarur Mira Ahí lo tienes El antiquísimo documento Del que tú mismo nos hablaste Solo es una parte La mitad del papiro ¿Dónde lo encontraron? Después de investigar Mi padre y yo coincidimos en la idea De que estaría oculto en la tumba del primer hijo de Tabor ¿Hasá? Sí Excavamos hasta encontrar la tumba Y debajo del sarcófago Encontramos un cofre de plomo Que contenía el documento No es maravilloso, Sarur Pero ¿Dónde puede estar la otra parte del papiro? Tal vez en poder de Nila ¿Por qué? Escucha, Sarur Al morir Hazab El viejo Tabor Debió partir en dos el papiro Ramés Una parte la enterró junto al cadáver de su hijo mayor Y la otra seguramente la puso en manos de Nila Por ser la única y última descendiente de Ramés Es probable El papiro Ramés ha ido de generación en generación Siempre en manos del primogénito de cada familia Han podido descifrar el papiro Sí Observa estos signos A ver Aquí Se señala el sitio exacto donde está erigida la pirámide de Ramés Sí Cercano a la tumba A las ruinas del templo de Dandur Sí Estos otros signos Marcan el camino a seguir para encontrar la entrada principal de la pirámide Que conduce a una serie de pasadizos secretos El signo de una flor de loto con treinta y un pétalos Es la clave para llegar hasta la cámara mortuoria Una vez traspuesta a la entrada principal Deberá avanzarse por el pasadizo que señala hacia el oriente Ya que el signo de Amon-Ra, el dios Sol Indica este punto Sí Se cruzan treinta y un arcos monumentales Hasta llegar al gran salón de sacerdotes y guerreros La antesala de la cámara mortuoria El resto del plano no podemos saberlo Corresponde a la otra parte del papiro Ramés Que suponemos tiene Nila Ahora comprende usted por qué decíamos que todo coincidía hacia el mismo punto, Sarur Si ese hombre, Erich von Fraufen, tiene prisionera a Nila Es porque sabe que ella posee una parte del papiro Ramés Que señala la manera de llegar hasta la cámara mortuoria O tumba de reyes Es cierto Erich von Fraufen se dedica a excavaciones clandestinas Debe ser uno de esos ladrones de tumbas que se dedican al comercio de joyas arqueológicas No hay duda Sobre todo recordando que Erich von Fraufen Habita en las ruinas del templo de Dentur Cercano a la pirámide Debemos ir hacia ese punto Erich von Fraufen tiene en su poder a Nila Y la hará revelarle el secreto del papiro Ramés Debemos tratar de impedir que ese hombre descubra la tumba de Ramés Si profesor A usted lo impulsa el afán por impedir que un descubrimiento de esa naturaleza Quede en poder de Erich von Fraufen A mi Me anima el único y ferviente deseo de rescatar a mi amada Cuando iniciamos el camino Calma, calma Sarur Usted necesita descansar, viene agotado Por mi no se preocupe profesor Que por rescatar a Nila Siento que las fuerzas impulsan mi cuerpo hasta donde está prisionera Tanto mejor, Sarur Entonces Partiremos sin tardanza Horas más tarde El profesor Douglas trataba de convencer a los nativos De continuar la marcha hacia la pirámide de Ramés Pero aquellos hombres Supersticiosos por naturaleza Se negaban a adentrarse hacia la región de los espectros Como se le llamaba al lugar donde se hallaba la pirámide de Ramés Y las ruinas del templo de Dandur Es inútil Ninguno de los nativos quiere acompañarnos en la expedición Sienten verdadero terror a llegar hacia la región de los espectros Ofrezcales doble paga Necesitamos iniciar la marcha cuanto antes Seré inútil, Sarur Usted mejor que nadie conoce a los nativos de esta región Por nada del mundo aceptarán acompañarnos Los únicos que están dispuestos son los dos esclavos etíopes Pero dos hombres no son suficientes No queda otra salida profesor Iniciaremos la marcha llevando al ocetivo Es únicamente Sarur La distancia que nos separa hasta la pirámide de Ramés es agotadora Deberemos cruzar buen trecho a través del desierto Y dos hombres no podrán cargar con el campamento Entonces prescindiremos de las tiendas de campaña Llevaremos únicamente lo indispensable Provisiones para dos días Y agua suficiente Una empresa arriesgada, Sarur Pero necesaria A menos que usted, profesor Desista en su idea de encontrar la tumba de Ramés De ser así Seguiré yo solo, si es preciso A través del desierto Pero llegaré hasta donde está prisionera Nila Desistir de mi idea Algo que he planeado durante muchos años No, Sarur, no Y yo pienso igual que tú Debemos partir ahora mismo Hija Tal vez sea prudente que tú regreses hacia el Cairo ¿Qué dices, papá? Puedes regresar en compañía de los nativos Es preferible a que te expongas a los peligros que nos esperan Papá, bien sabes que por nada del mundo te dejaré solo Iniciamos la aventura juntos y la terminaremos juntos No daré un solo paso atrás Lo suponía Eres igual de cerca que yo Cosa de la que te enorgulleces Entonces no hablemos Hay que partir ahora mismo Sí, Sarur Los dos esclavos etíopes nos acompañarán Quiera Dios que lleguemos a nuestro destino Amon Ra nos protegerá Él sabe que la vida de una doncella está en peligro Y no nos dejará de su mano En marcha, pues Hacia la pirámide de Ramés Distantes varios kilómetros Pero coincidiendo la ruta Calimán y el pequeño Solín avanzaban Siguiendo a los árabes ladrones y asesinos A prudente distancia Solín No pierdas de vista a esos bandidos No señor Caramba, deben estar muertos de cansancio Llevan medio día avanzando a pie por las arenas del desierto Mientras nosotros vamos a caballo Sí Los papeles han cambiado Ya ves Primero fueron ellos quienes nos dejaron abandonados en medio del desierto Sin agua y sin alimentos Ojo por ojo y diente por diente Fuimos benignos con ellos Al dejarles agua y alimentos suficientes para la dura jornada Aún así será difícil que soporten la fatiga Caminar por el desierto significa la muerte No lo creas Los árabes son hombres fuertes Acostumbrados a soportar los ricores del camino Espera Se han detenido Y nosotros hacemos lo mismo para que no nos descubran Se toman un pequeño descanso Y deben agua a placer Muchos arrepentirán de haberse metido en esta empresa Y todo por robar una estatuilla Quien se los ordenó Debió haberles ofrecido buena paga a cambio de esa estatuilla Mira, mira Solín Los dos árabes continúan la marcha Tras ellos Solín No debemos perder su rastro Señor Reconozco estos lugares Estamos cercanos a la frontera del Sudán Sí, sí Hacia aquellas dunas Terminan en el territorio de Egipto Los árabes continúan la marcha hacia oriente Pienso que su destino Es hacia la región de los espectros ¿La región de los espectros? Sí No hay duda Los árabes se dirigen hacia el lugar donde está la tumba Del faraón Ramés III Cercana a las ruinas del templo de Ventura Un día más de camino y llegaremos allá Señor Entonces debemos retroceder Nadie Ningún mortal sobre la tierra puede adentrarse hasta la región de los espectros Regresemos Regresemos, señor Regresemos Había temor y superstición en las palabras del muchacho Inconscientemente Había detenido el paso de su caballo Mirando con ansiedad a Calimán ¿Tienes miedo de adentrarte en la región de los espectros, Salim? Sí Sí, señor Que las hormigas me coman la lengua cimiento Tengo miedo, señor Se cuentan tantas cosas terribles de este lugar Supersticiones Leyendas que aumentan innecesariamente No, 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 señor Cuando yo era mozo de camilleros Varias veces escuché relatos escalofriantes sobre ese lugar Se dice que la pirámide de Ramés Es guardada por una legión de espectros Los espíritus de los antiguos guerreros egipcios Cuidan que mortal alguno se acerque siquiera a la pirámide Por las noches Cuando la luna está en lo alto Se escuchan gritos espantosos Y se escucha el tropel de la caballería Y de pronto Surgen los espectros Millares, millares y millares de guerreros Convertidos ya en esqueletos Lentando descarnados caballos Avanzan por los alrededores de la pirámide Sembrando el terror y el pánico Y si algún mortal cruza por su camino Si no muere ante la visión espantosa Los espectros lo destrozan con sus lanzas Y los diabólicos caballos Pisotean los cadáveres Hasta convertirlos en una masa sanguinolenta Solín Tienes una imaginación demasiado despierta para tu edad No señor Que los buitres devoren mi cuerpo Hasta dejar al descubierto mis huesos y miento señor Te digo la verdad La verdad Y como puedes saber que eso es verdad Si nunca has presenciado ese espectáculo del infierno Pero lo he escuchado varias veces Los camelleros juraron por el descanso de sus muertos Que todo es verdad Debería saber que los camelleros son los tipos más mentirosos del desierto Siempre tienen una historia increíble que relatar a los incautos como tú Señor Entonces no crees que existan los espectros en la pirámide de Ramez Ese tipo de leyendas y supersticiones Se desvanece con la luz de la verdad Iremos allá para que te convenzas por ti mismo que todo es falso Señor Pero también se dice que en las ruinas del templo de Dendur Antigua morada de los grandes sacerdotes Se escuchan cantos fúnebres Y que por las noches de luna Los espectros de los grandes sacerdotes del antiguo Egipto Salen de sus tumbas Para llenar el ambiente con sus cantos mortuorios Sí Sí señor Eso es ¿Cómo lo supiste? Es la historia de siempre En casi todos los lugares remotos Existen historias semejantes Que sólo pueden creer los ingenuos o los cobardes No creo que tú, mi pequeño y valiente Solín Seas lo uno o lo otro Señor Quisiera ser valiente Pero algo en mi interior Me dice que la valencia es el camino más corto hacia la muerte Cierto, sí Pero vale más morir con los ojos abiertos a la verdad Que vivir víctima fiel a la mentira y al temor Entonces señor ¿Seguiremos la marcha? Bueno, no te obligo a acompañarme Puedes tomar rumbo hacia el norte Hasta llegar a Nefris Y allí continuar la marcha hacia el Cairo ¿Y tú señor? Yo seguiré El rastro de los árabes Así vayan al mismo infierno ¿Qué decides? No No puedo dejarte solo señor Te debo la vida Y si tú quieres que la pierda Dispuesto estoy a sacrificarla Además Si retrocedo ahora Nunca sabré si es la verdad lo de las apariciones espectrales o no De acuerdo señor Continuaremos juntos Bien, así se habla Solín Y ahora continuaremos la marcha Que estos dos árabes se alejan cada vez más Adelante Solín El resto del día continúa la marcha Cadimán como perro de presa Perseguía a través del desierto A los dos árabes Que llevaban en su poder La estatuilla sagrada de Ramés Y fue en el ocaso de la tarde Cuando los azules ojos de Calimán Se clavaron hacia un punto en el horizonte Solín Mirase allá Al oriente Isis y Amonra nos protejan En el horizonte de la tarde Se ve claramente el contorno de una gran pirámide La pirámide de Ramés III Y cercanas las ruinas del templo de Dentur Estamos pues en los umbrales de la región de los espectros La región de los espectros Realmente aquella zona en medio del desierto Hacía honor a su nombre El contorno de la monumental pirámide de Ramés III Y las ruinas del templo de Dentur Se dibujaban en el claro oscuro del atardecer Semejan dos grandes tumbas milenarias Rodeadas de un ambiente de misterio Las mismas arenas del desierto se veían oscuras Casi negras en aquella zona Y un viento frío, extraño y macabro Se estrellaba en el rostro de Calimán Como extraño presagio O como advertencia de peligro No puedo negar que el sitio es siniestro Realmente la región de los espectros es como Un interminable cementerio de arenas Negras como la noche Te lo atertí señor Y este viento frío Este viento extraño que viene de allá Parece como si llegara desde otra tumba Mira Salim Los dos árabes también han detenido su marcha Llenos de temor observan hacia la región de los espectros Si son prudentes no avanzarán más Yo pienso lo contrario Seguirán adelante porque cumplen órdenes de alguien que los domina Mira señor Los dos árabes se disponen a acampar Supersticiosos Como todos los de su raza No se atreven a caminar más Pues la noche avanza sobre el desierto Dormirán en ese mismo sitio Y mañana a primera hora Reanudarán la marcha hacia la pirámide ¿Y nosotros? ¿Qué haremos? ¿Nosotros? Descansar Reparar fuerzas para continuar mañana la persecución Desmonta Salim Debemos descansar La noche Descansar Tal vez tengamos el descanso final Y la muerte Venga a nosotros Esta misma noche Las sombras de la noche Se bañaban el desierto La luna brillaba amarillenta Y un viento frío azotaba los cuerpos de Calimán y el pequeño Solín El muchacho no podía dormir Y fijaba sus ojos hacia la región de los espectros ¿Qué pasa? Aún no puedes dormir, Solín ¿Quién puede hacerlo en estos lugares? Cierro los ojos Y sigo viendo las tétricas sombras de la pirámide de Ramés Y las ruinas del templo de Dendur Te has dejado dominar por el miedo Vamos, descansa que mañana Nos esperan duros jornadas Mira Mira hacia los árabes Y descubrirás que duermen tranquilamente No sé Tengo como un presentimiento Algo extraño me dice Escucha, señor Tropel de caballería Gritos ¡Ay, señor! ¡De las sombras surgen los espectros! ¡Los espectros! La leyenda de la región de los espectros parece hacerse realidad Los gritos de espanto rompían el silencio de la noche ¡SALIMAN! ¡SALIMAN!